Hola atención, hace unas horas sucedió hoy. Alejandra Guzmán podría quedar parapléjica tras aparatosa caída hoy. Bienvenidos a YoViral Noticias, aquí te enterarás de todas las noticias más recientes de la farándula si eres nuevo en este canal suscríbete, para este video quiero llegar a más de 500 me gustas, gracias por tu suscripción. La cantante Alejandra Guzmán tuvo que ser llevada en ambulancia a un hospital en Washington luego de que durante la segunda canción que interpretaba en un concierto que ofrecía esta noche en el lugar, según dieron a conocer medios nacionales e internacionales. La hija de Silvia Pinal, de 54 años, interpretaba Mala Hierba en la gala que conmemoraba el 35 aniversario de la Fundación Erenzica Hispana cuando sucedieron los hechos. La noche de este martes y unas horas antes de que se reportara el percance de la Guzmán en Washington, la intérprete de Eternamente Bella y Reina de Corazones compartió una imagen en su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores el outfit que había elegido para aparecer en la alfombra roja del evento antes de su presentación. Hispanic Heritage Spectacular Night, escribió Alejandra junto a la fotografía, en la que se le ve con un atuendo de top blanco y falda negra, mientras pose estirando los brazos en lo que parece como un improvisado estudio de fotografía. Según dio a conocer testigos aseguran que Alejandra Guzmán cantaba Mala Hierba cuando cayó en el escenario y permaneció tendida, por lo que personal que elaboraba en el evento corrió en su auxilio. El acto se dio por concluido y hasta antes de la medianoche del martes se desconocía el estado de salud de la cantante. En redes sociales circula el video del momento en el que Alejandra Guzmán sufre una caída en el escenario, luego de presentar un trastabilleo en la pierna derecha para luego caer por completo. Ahora quiero que nos dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete y déjanos tu like, nos vemos en un próximo video. Tengan muchas bendiciones.